Porque quiero dedicarle a todos los amigos míos, incluyendo a José María, que vive en Estados Unidos, que le da seguimiento a este programa. El ingeniero Miñoso, el doctor Espinal, que está dando consulta en el centro médico del doctor Ovalle. A mi hermano Chano, a Francisco Bonilla, y mi hermano, y más que hermano, Ezequielito Taveras, el análisis que yo le voy a hacer ahora. Resulta que anoche, precisamente, Montañita, Néstor Montaña, un hombre con muchísimas habilidades humanas, me llama anoche y me confirma que el Tribunal Superior Electoral le dio el vito bueno para que Leónel sea candidato a la presidencia. Al ratito veo en la noticia y confirmo que realmente eso es así. Ustedes saben que yo no soy del PLD, todo lo contrario. Ni soy, ni seré nada por el estilo, porque no quiero estar incluido en un partido que históricamente será señalado, aún durante los 500 años, por el daño que le ha hecho este país. Por el poco aporte que le ha hecho este país. Entonces, cuando yo veo hoy que hay dos organizaciones que se llaman PINJUS y PCE, estas dos instituciones sostienen que el organismo electoral tiene que hacerlo de inmediato, luego que el Tribunal Superior Electoral determinara que este no tiene ningún impedimento constitucional para ser candidato. Miren, para que se hagan una idea, esas dos instituciones son privadas y son instituciones que reciben un fondo de Estados Unidos, de la USAID, para que se hagan una idea, qué tipo de instituciones son estas. La fundación y participación ciudadana, que son instituciones que le sirven a Estados Unidos y muchas de ellas le sirven a la CIA. En Ecuador, cuando Correa llegó, una de las primeras cosas que hizo Correa fue sacar a estas instituciones que eran supuestamente, entre comillas, de Ecuador, como son aquí, este señor Tulio Castaño Guzmán, el dominicano y el otro, Carlos Pimentel, pero el fondo que ellos reciben para su existencia, para pagar local, secretaria, ellos mismos cobrar, tiene que ser un fondo que sale de Estados Unidos. Esto es igualito que un cabaret. Usted le paga a la prostituta para que ella le sirva. Si ellos le dan fondo es porque esas instituciones obedecen a los intereses de qué quiere Estados Unidos y Correa descubrió que muchos de ellos tenían vinculaciones directas con la CIA. Pero ¿para qué me sirve a mí? Esta declaración es urgente. Parece que Leonel ha logrado que una parte de Estados Unidos lo vean con simpatía para que participe en el asunto electoral. Ya con eso me doy cuenta que Leonel cuenta, ha logrado escalar dentro de la política de Estados Unidos y ha logrado que un sector de Estados Unidos lo vea con simpatía.